Buenas tardes compañeras, compañeros, un valor agregado a las luchadoras y luchadores que están acá bancándose este calor y tratando de escucharnos, porque somos muchas oradoras y oradores. Bueno, decirles que desde Neuquén venimos con una delegación muy importante de compañeras y compañeros, tuvimos una asamblea, nos subimos al colectivo, pero les contamos que las asambleas docentes de Aten de la provincia votaron rechazar la oferta del gobierno y un paro de 48 horas de advertencia de no inicio de clases para el 1 y 2 de marzo. Lo escucharon recién al compañero Fabián, están presentes las compañeras y compañeros elefantes de la salud y que como no podía ser de otra manera, compañeras del polo obrero de la lucha piquetera en una provincia en donde ya nacemos piqueteras y piqueteros. No hay sector de trabajadoras y trabajadores que no abrace ese método. Y más que nunca, porque el frente de todos que nos prometió la heladera llena, el asado que desapareció del macrismo, el MPN que nos dijo que con esta superproducción de vaca muerta iba a haber un derrame hacia los trabajadores, ni la una ni la otra. La clase trabajadora en la provincia de Neuquén se caga de hambre, no tiene vivienda, está ultra precarizada y para colmo las penalizan por luchar. La otra buena noticia es que ayer, también antes de subirnos al colectivo, finalmente presentamos las listas del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad que va a competir hacia el 16 de abril. No fue una lucha fácil, ustedes lo deben haber seguido. Hemos luchado por la paridad de las fuerzas del Frente de Izquierda teniendo en cuenta el peso específico de cada una de las organizaciones. Y hemos avanzado muchísimo. Es un precedente que tenemos que tener para defender las candidaturas de Romina del Pla, de Gabriel Solano y en todas las provincias en donde se están armando las listas. Plagada de luchadoras y luchadores, miren, tenemos un desafío. El escenario político está dominado por la siguiente situación. El MPN gobierna hace 60 años, tiene una crisis fenomenal. Traslada esa crisis en vez de en internas de su partido a las elecciones generales. ¿Quiénes se anotaron en esa disputa de dos candidatos del MPN? Coffman y Figueroa, la derecha, la centroizquierda y el Frente de Todos. No tienen programa alternativo. El desafío del Frente de Izquierda es muy grande, es enmascararlos a todos. Prometen que viene una mejor Neuquén, pero son todos responsables, todos han gobernado. Y tenemos que también trasladar el peso de nuestras luchas para que las trabajadoras y los trabajadores rompan con los políticos capitalistas y sus organizaciones. Y por supuesto, el gran desafío del Frente de Izquierda también es madurar, también tiene que pegar un salto. Cuando decimos Congreso abierto del Frente de Izquierda, estamos hablando del método que se corresponde al programa que llevamos adelante. No puede haber socialista en este país que no se enfrente con el nacionalismo burgués. No es con coqueteos, no es con la adaptación al kirchnerismo. Es llamando a todos los trabajadores y trabajadores, no solo a decirle en las elecciones, fuera a los políticos capitalistas, sino construir una alternativa de lucha y de poder de nuestra propia clase, con las banderas socialistas en alto. Vamos compañeras, compañeros, fuerza y adelante el Partido Obrero. Gracias.